con Martín Borchá. Buenas tardes, nos alcanzaron los tiempos electorales en México. Hoy se empezaron a distribuir en Baja California los paquetes electorales para la jornada, la jornada electoral del próximo domingo. Claudio Orozco tiene el informe. Claudia, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo a la ley, cinco días antes de la elección, todos los funcionarios de casilla deben tener la documentación oficial necesaria para instalarlas el primero de julio. Así que ya se están llevando sus paquetes electorales. Una a una deben ser contadas todas las boletas para la elección de presidentes, senadores y diputados. Es parte del proceso de la entrega del material electoral. Llega el presidente con su nombramiento y su identificación oficial. Se identifica, ya lo ubican en la casilla que le corresponde, se saca el paquete, se revisa, se cuenta una a una las boletas, se revisan las actas, que esté completo el paquete, con un recibo que tenemos, una vez revisado se lo firma, y nos regresa el recibo y se lleva el paquete. El próximo domingo se instalarán 4.076 casillas en los ocho distritos electorales que tiene Baja California. Casillas que serán operadas y supervisadas por los mismos ciudadanos. Todo el material electoral estará bajo su custodia hasta ese día. Considero que es importante como ciudadanos también involucrarnos, no solamente ejerciendo el voto, sino también pudiendo ayudar en el primero de julio. Yané, a pesar de su corta edad, es el segundo año que asume esta responsabilidad. Y ya se llevó las boletas, las actas, los canceles y las urnas. Todo lo necesario para cumplir con su función el primero de julio. Mis papás me dijeron que si era la segunda vez que iba a participar, y les dije que sí, ya que es una gran responsabilidad, y pues me eligieron. Entonces, mis amigos igual me dicen que voy a batallar mucho, pero pues no, aquí estoy. Son ellos los que el domingo a primera hora instalarán en las casillas para que todos los mexicanos con credencial de elector elijan a quien gobernará este país los próximos seis años. Sí, es la primera vez que participo, pues tengo 22, no tengo mucho que cumplir los 18. Y pues sí, es como mucha presión, pero como dice mi papá, pues hay que ser parte de todo esto y hazlo con gusto. Y pues sí, la verdad sí lo estoy haciendo con gusto. Vale la pena, pues, del domingo a madrugar para poder ser parte de esto. La responsabilidad de los presidentes de Casilla concluye en la noche del domingo cuando entregan los paquetes electorales en su distrito, ya con los votos contabilizados. En cuanto llegue el primer paquete electoral, empezará a reflejarse en el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Tenemos muchos jóvenes como presidentes de Casilla. Claudia, ¿ya se les entregó toda la documentación electoral entonces? A más tarde de mañana todos los presidentes de Casilla deben tener ya este paquete electoral para las más de cuatro mil casillas que se van a instalar en Baja California. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes.